muy bien empezamos con un vídeo pues hoy estamos acá nuevamente con antonia y hola dayana dayana al presupuesto y los tamalitos ya empezó la fiesta estamos preparando unos tamales vean amigos si nos salió riquísimo como ya empezó la fiesta de la navidad ya todo el mundo se está preocupando hacer sus tamalitos pero lo hice antes este es de pura gallina este es de coche o sea que hay dos clases este es de marrano y los de los dos van a echar unos tamalitos y a chuparse los de antonio antonio y cuéntanos un poco qué ingredientes le echas al recado echamos tomate chile pepita chile pasa, chile pasa, chile guac, chile dulce, viera que sabrosos esos recaditos mira como se mira la carne de coche bueno nosotros aquí en guatemala le decimos coche pero en otros países le dices chancho le dicen, no, si chancho o algo así le dices y fue el pobre chancho eso le echas para que le da más sabor antonio así es, el chile dulce le da un toque a puro chapín puro chapín y ahí está por supuesto la masa también donde se le echa el tamal así es y a vender tamalitos antonio compran compran fe piores de criolla cinco cinco va yo me acuerdo cuando estaba trabajando antes que vendían chuchitos a tres que tal me da chiquitillo cariño miseria miseria mejor hay que hacer uno propio si antonio ahí voy a aprender como lo haces de repente me animo a hacer yo también se aprenda todo se aprende en la vida todo se aprende ala que delicioso está el recado todo lo que se ve rico y ahí le vas a agregar la carne de coche es la carne de coche si por supuesto ahorita estamos haciendo de coche de coche si es cierto y de gallina también por supuesto gallina criolla la pura criolla cuantas vueltas le da las hojas pues unos tres vueltas tres vueltas y otras dos aquí atrás no mira se salió como que está caliente si hombre lo que pasa si te logra cae en la mano cae se quema uno rico cae en tu mano riquísimo solo en verlo ya me dieron ganas de comer la masa con recado ya ya solo nada más se coció hambre dios hambre dios y mira que le vas a echar un montón de cosas de leche chaval cuanto tiempo se está la masa en el fuego una media hora se hizo luego se coce va media hora se hizo si es cierto ven amigos estamos en el lugar allá van a sembrar la milpa ya sembraron ya sembraron ya sembraron ya van a sembrar pepitoria mira ya porque hay un si esa es la pura pepita la pura pepita va de ayote no es pepitoria eso también se le va pepita va se le echan pepita pepita la pura pepita la pura pepita fíjate que la pepitoria no mucho le da sabor no va cual le da mas el toque entonces la pura pepita la pepita de ayote la original la original si eso si va solo uso original original la pura pepita la pura pepita dice y todo usa pepita hay muchos que usan la pepitoria entonces nosotros mas usamos la pura pepita el de ayote exacto querian tamales hoy estamos haciendo solo que a 5 pesos 7 quetzales por ustedes 7 quetzales mas el cansancio de ir a traer la hoja si hombre es el lo cansado también porque uno tiene que ir a buscar en medio ya me trago la tierra el lodo ya me lo trago el charco y Antonia cuéntanos quien fue 3 Antonia y yo fui yo de chute a ver de chute que te iba a decir yo y todavía hay hojas ay viera como esta a ver que día vamos a ir a echar otro como que alguien vive ahí a ver que día vamos a ir a echar otro video ahí cortando las hojas a ver que tal como estan las hojas yo hasta al aliviar ya me quedé de ver si hombre lo malo que aquí comprando lo sale muy caro muy caro y apenas 10 hojitas a ver que echan rompido no viene como uno quiere va Antonia cambio allá y yo hay que buscarlo lo más mejor a tu gusto a tu gusto si eso si a buscarlo asi como esto es hoja tierna piensen mira por ejemplo ahorita como ya viene la navidad ya ahorita ya estan cortando las hojas ahorita esta en su punto estan cortando las hojas porque cuando a veces cuando va a ir a comprar uno pues seco están las hojas ya 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 esta pasado ya ya esta pasado osea que ahorita estan cortando ahorita en su punto estan cortandolo y haciendo el tamalito ala que sabroso por dios es que me contaron a mi que cuando ya llegan a navidad ya las hojas de estos ve se ponen viejos y tiesos y tiesos en cambio ahorita viera como esta a su punto lo fuimos a encontrar ese si a su punto y Dayana ahi esta feliz contenta bueno aprendiendo no ya podes hacer tamal ay voy aunque ya se me sale todo el chueco todo el chueco todo el chueco pero por lo menos puedo si lo estoy intentando hacer mirala calidad calidad vas a invitar a tus suscriptores Antonio los invito que vengan a comer esta madre que vengan a 15 años que vengan a comer solo que traen su dinero para comprar 5 que tal cada uno no amigos son bromas eso El que quiera venir a comer su tamalito Puede venir con Antonia Va a estar preparando Antonia Para el 24, el 31 Para el 31 vamos a estar con unos tamales Deliciosos Y por supuesto también con Fíjate que yo antes tenía mis tías Antes traían, por decirlo así, chompipes Guajolotes Guajolotes le dicen en otros Son pavos Por eso son esos también Hay un montón de nombres Aquí le decimos chompipes En otro lado guajolotes Pero hay uno que se llama pavo Yo creo que La original La original Ahí está Antonia echándole recado a la masita Ya porque ya estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos hoy de fiesta Sí, sí En estas hojitas van a salir unos tamales Tamalitos Bien Sangrosos Hecho al 100% Hecho en casa Hecho en casa Al 100% Riquísimo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Es su estilo Como uno lo quiera hacerlo Lo puede hacer Lo puede hacer Ahí sí Solo van a ir a Trinjumbo A comer Ya me estás dando más hambre Ya Bueno yo creo que ya vamos a llegar al punto final A esta En este video Espero que les haya gustado Así es amigo Y así nos vamos a despedirnos Ahí está Dayana también con Antonia envolviendo los tamalitos Entonces así quedamos amigos Yo pensé que Dayana no podía Pero sí podía Sí podía Hasta clase te puede dar Hasta clase Bueno yo creo que así nos vamos a despedir Nos vemos hasta la próxima Adiós